Quiero que aplaudan muy fuerte con ustedes ¡Felipe! ¡Sempe! ¡Fovolando! ¡Felipe! ¡Aplausos! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Feliz día? Yo no soy padre porque tengo menos mina que la película Pelotón Las mujeres me hacen bullying, me pellican las testas, no sé qué hacen Por eso vivo solo y me puse mañoso Mi maña preferida cuando llego a casa, abro la puerta y me tiro un pedo Que llena todo el living Retumba en todo el ambiente Si me escucha lo vecino mejor, es como de bienvenida Es el campanario recibiendo la novia El rugido de León en África marcando territorio Para demostrar quién manda, quién es el... ¡Ey! Y yo solo estaba pensando en poner una pelota en el living, llamar a Wilson Porque la gente común tiene un problema y se descarga con su pareja Discuten, el solo no Yo escucho un ruido y me asusto, oye, ¿pa' qué pasó? Y me quedo 15 minutos mirando el vértice de la pared y el techo ¿Qué es eso? Una mancha de humedad, la cara de Cristo, ¿qué es eso? Oye, Junco, ¿sos vos? Y que no se corte la luz porque un hombre solo sin luz es como estar en coma Sin computadora, sin tele es como estar en coma Ni dormir puedo, porque nada te distrae La luz del aire, la video Y me pongo a contar ovejas ¿Quién inventó esa poronga, no? A la quinta pasando garchando ya La décima pasa y me hace así Contame esta, me dice Ya perdé la cuenta, te desconcentrás, te desconcentrás Hace una semana me cortó una luz Yo tenía luz, los de enfrente no Y les hacía el prende de apago, la pegue Y a la media hora me la cortan a mí también, viste Ya no hay código, en este país no hay código Y me llama mi vieja y me trae un problema que no tenía Desenchufa la heladera, te dice ¿Qué pasa? ¿Explota? ¿Qué pasa con la heladera? El lavarrope y la tele no, viste En la heladera solo hay que enchufar Te ha embrujado, hija de puta No hay nada en la heladera, mamá No dormí, no dormí que no hay nada, no hay nada Porque mi heladera está siempre vacía Tengo dos limones y un bisolvón Y cuidado que hay un chimichurri de hace 10 años Que el que se coma una cucharada de eso muera al instante Yo lo tengo como último recurso Como la cápsula de Hitler en el búnker Me llega, me viene a robar, me como una cucharada de eso Y me muero con toda la información adentro Amanezco muy el otro día, no me importa nada Y nunca sé qué comer, se me vence todo Compro de a tres empanadas Llega a venir Berandón y cagué Y el problema de comer solo No son los fideos con manteca, las salchichas con arroz Claro, no hombre, solo que ese va a ser un cordero mongol Un cuscús Que iba a ser un jaguar, man, el living El problema de comer solo, que como mirando de costado Porque la tele está allá Y siempre engancho una película de terror Un hombre solo no puede ver una película de terror Yo me asusto mucho No puedo ver la película Tiburón, por ejemplo Le tengo fobia Ya veo las patitas de la mina en el agua A los tripulantes de ese bote haciendo boludeces en el borde Lavando medias, rehogando lentejas ¿Qué pasa? ¿No escuchan la música? Son sordos encima Y viajo mucho, viajo mucho Fui a Estados Unidos Ir es fácil Lo difícil es sacar la visa Ni vayan Es imposible Me hicieron 20 preguntas A las 20 mal contesté Preguntas capciosas, malintencionadas Código postal Basta ¿En qué año terminó el secundario? Y pensás en los mundiales ¿Viste? Y uno va tranquilo en la pajada Un día feliz, soleado Y te amusulmanás ahí adentro Querés volar el edificio de la mierda Querés volar la manzana entera Ya salís con un turbante puesto Salís con un turbante en la cabeza Claro Porque te preguntan boludeces ¿Usted lleva armas? ¿Consume drogas? ¿Usted pertenece a un organismo terrorista internacional? ¿Sabés que sí? Me cachaste Hace 10 años que me sigue la Interpol Pero me descubriste vos, Marta ¿Podés creer? Y cuando me enfermo la paso mal Porque solo se enferma Y tengo todos los remedios vencidos Y me empiezo a automedicar Un actrón del 2002 Que es como un fist De tan viejo tiene soda adentro Me comió una aspirineta, ¿viste? Esa que previene uno de cada tres infartos Provocados por el sedentarismo El tabaquismo Como la obesidad Yaco, tengo las tres yo Y me comí un amoxidal Que teníamos visto Que los caramelos me di ahora ¿Quién es esos caramelos? ¿Qué dijeron? Es un caramelo con gusto a culo Y quedó Espantamos el turismo con eso La gente no vuelve Pero bueno, la verdad Que la paso mal Por eso estuve pensando En convivir con alguien Porque el otro día Retorné al gimnasio Después de 8 años Y me despertó una mañana Y me dolía acá Por hacer pecho acá Y abrí los ojos Y digo Tengo un infarto Tengo un infarto No podía tirar rosa Para agarrar el teléfono Estaba así Parecía verano Gula gula Y cerré los ojitos Y me dejé morir Mis últimas palabras Fueron 1429 Y el código postal Muchas gracias Muy amables Más fuerte Un aplauso Felipe Sánchez Amorado Llegátelo No lo necesito Gracias Vamos